Hola vamos muchachos ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estas? ¿Todo bien? Gusto, gusto ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Estas son frutas de Indocene Obvio Bien Eso, siga, siga, siga Una de los pistoles Y el piquecillo Ay, 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 ay Ay, traba ¿Cómo hacer para que no me duelas tanto? Si te fuiste de mi vida se me nubla la razón Pensé que tendrías alguna oportunidad Y que Dios te deje más tiempo en mi vida Será que allá por el cielo te necesitaban más Y pagué con mi dolor tu despedida Quedó tu amor en mi vida para siempre Nuestra hija como pacto del amor Quedó clavado en su rostro tu sonrisa La hermosura de tu ser y de tu piel Amor No podré sacarte nunca de mi corazón Porque fuiste o serás mi amor perpetuo Y que sepas quiero yo que nuestra hija Te amará por siempre recordándote Será que allá por el cielo te necesitaban más Y pagué con mi dolor tu despedida Quedó tu amor en mi vida para siempre Nuestra hija como pacto del amor Quedó clavado en su rostro tu sonrisa La hermosura de tu ser y de tu piel Amor Venimos trayendo el canto De los manceros es herencia Dulce y aromada de flores como la miel santiagueña Cantando los tres estamos Nos falta la voz del bajo Se la llevó para el cielo Se la llevó para el cielo nuestro querido leocadio Y seguiremos la huella del canto bien de mi pueblo Llevando la chacarera Llevando la chacarera con tus ojos santiagueños Como la miel del chilalo Así dulce nuestro canto Como florcita del monte Tiene aroma de Santiago Y seguiremos Zambagatos, chacarera, chacarera, chacarera Nacida allá por el monte De donde viene tu magia De donde viene tu magia Que alegra los corazones Gracias a Dios damos todos Por amarte chacarera Siempre seguirá Siempre seguirá latiendo El corazón de mi tierra Como la miel del chilalo Así dulce nuestro canto Como florcita del monte Tiene aroma de Santiago Esa noche cuando yo te conocía Ves, tu mirada con la mía se cruzó Tu figura, tu sonrisa se quedó Muy profundo dentro de mi corazón Si es que vivo un sueño hermoso y nada más Nunca, nunca más quisiera despertar Fue la noche cuando yo te conocí Nunca en la vida me lo puedo olvidar Olvidar No sabré que tanto me impactó de ti Será tu forma de ser, de sonreír Que ni yo mismo me lo puedo explicar No sé qué hacer para no sufrir más No sufrir más Música Música Siempre en mi mente latente tú estarás No sé lo mismo si de mí te acordarás Fue la noche cuando yo te conocí Nunca en la vida me lo puedo olvidar Olvidar Yo no sé qué tanto me impactó de ti Será tu forma de ser, de sonreír Que ni yo mismo me lo puedo explicar No sé qué hacer para no sufrir más No sufrir más No sufrir más Música Adentro Adentro Me la mejorau No sufrir más En la mejor creencia No sufrir más El mejor creer que no me lo puedo decir No sufrir más Y más me lo recuerdo No sufrir más 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 Cuna de los mistoles, charque y quesillo, ay, 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 sí, sí Cuna de los mistoles, charque y quesillo, ay, 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 sí, sí Tu sombra de mistole hay buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Segunda para todos los paisanos Adentro Por asqueros que van, siempre quiere quedarse Y del suelo, querido, suele prenderse, ay, 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 sí, sí Y del suelo, querido, suele prenderse, ay, 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 sí, sí Si la muerte al llegar, puede morir contento Mientras nos piste un chala de mi Loreto, ay, 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 sí, sí Mientras nos piste un chala de mi Loreto, ay, 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 sí, sí Tu sombra de mistole hay buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Que tiene la chacarera, que tiene que hacer alegrar A los viejos a patear, los mudos la traladean Y los soldos se babean cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción Es alma de una región que evoca la raza mía Ella es rala, melodía nacida del corazón Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó Un paisano la cantó con versos improvisados Saladina reclamado diciendo que allá nació Ella nació como yo, en los pagos del Mistol Donde quema mucho el sol, se pita, cigarro en chala Donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera, melodía montarás Sos arrullo de torcas, bramido de tigre y puma Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el Crespi Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido añoro tu quebracha Mañana cuando yo muera si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Ranchos padres, madres, hermanos con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obre de esa manera Despreciar la chacarera por otra danza importada Eso es verla amacillada a nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Así ignoro si soñé pues que despierto lloraba Por el lontalanza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa no le voy a pedir antes que llegue el momento Iré en el campo abierto pero allá donde nací ¡Gracias! 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 ¡Gracias!